Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro aquí con ustedes mostrándoles un rinconcito más de nuestro querido Tampico, Tamaulipas y en esta ocasión me encuentro aquí en la esquina del Boulevard Adolfo López Mateos de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, enfrente de una conocida tienda muy famosa y voy a hacerles un recorrido aquí por la calle Ejército Mexicano de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, aquí vengo con ustedes mostrándoles como les repito un rinconcito más de nuestro querido puerto de Tampico a través de Tampico SMO, vean ustedes, aquí vengo aquí vengo mostrándoles el famoso y conocido Ejército Mexicano de la ciudad de Tampico, Tamaulipas muy bonita la avenida esta y muy famosa aquí está otra tienda muy famosa, vean ustedes voy a hacerles un acercamiento hacia allá, para allá se encuentra Ciudad Madero, Tamaulipas, vean ustedes, para allá voy a hacerles un acercamiento para acá, voy a girar la cámara para seguirle por el Ejército Mexicano aquí vengo espero les guste el video amigos suscriptores y compartan los videos que eso es muy importante para mí vean ustedes, aquí vengo por avenida Ejército Mexicano de la ciudad de Tampico, Tamaulipas a través de Tampico SMO aquí vengo en la avenida Ejército Mexicano perdón voy a hacerles un acercamiento hacia allá, hacia aquella calle vean ya para allá, de aquel lado, ya es Ciudad Madero Tamaulipas bueno voy a girar la cámara para este lado para seguirles mostrando más del Ejército Mexicano aquí vengo amigos suscriptores con ustedes buenos días ¿quieren mandar saludos señor? a su familia ¿mandar saludos a su familia? no gracias ¿a señora? ¿quieren mandar saludos a su familia? que tenga afuera de aquí de la ciudad que pase bonito día bueno amigos, aquí sigo con ustedes esto es el Ejército Mexicano aquí vengo amigos en la avenida Ejército Mexicano de la ciudad de Tampico, Tamaulipas nuestro querido puerto de Tampico aquí está lleno de de negocios vean ustedes todo esto es todo esto es son negocios que hay aquí en Tampico cuando vengan a vacacionar aquí este Tampico los espera con los brazos abiertos su querida tierra y a los que no sean de aquí también los recibimos con mucho cariño mucho respeto como le repito Tampico tiene de todo para que se sientan cómodamente al visitarlo para que no este no se vayan con una mala impresión de Tampico se van a enamorar de nuestro querido puerto de Tampico aquí vengo amigos voy a hacer un acercamiento hacia allá hacia donde hacia donde yo voy vean ustedes por ejército mexicano bueno voy a girar la cámara para este lado para mostrarles desde donde vengo vengo desde aquel rumbo vean ustedes desde allá desde aquella zona vengo yo desde el boulevard arranque el video Adolfo López Mateos vean bueno voy a retirar la imagen para seguirles mostrando más por ejército mexicano aquí vengo aquí vengo amigos suscriptores en el bello puerto de Tampico Tamaulipas y en esta ocasión vengo por la calle avenida ejército mexicano aquí vengo amigos con ustedes díganme en los comentarios amigos si les gustan los videos espero les guste este video donde les estoy mostrando más de nuestro querido puerto a través de Tampico SMO el único canal que los acerca a su tierra para que se sientan cerca y no echen de menos su querido puerto su querido Tampico aquí vengo miren para allá el edificio ese es el hospital doctor Carlos Canseco aquí voy aproximándome a a la calle Rosalio Bustamante de la ciudad de Tampico Tamaulipas buenos días buenos días buenos días vengo amigos suscriptores con ustedes y aquí llegué a la calle Rosalio Bustamante de la ciudad de Tampico Tamaulipas voy a hacerles un acercamiento hacia allá hacia esta zona miren para allá se encuentra escaso 150 metros está la central camionera ahí está la central camionera bueno voy a girar la cámara para acá voy a recoger la imagen y voy a girarla para este lado voy a girar la cámara aquí alrededor para que vean ustedes nuestro querido puerto vean y aprecien bien nuestro puerto querido Tampico Tamaulipas bueno voy a girar la cámara para este lado para seguirles mostrando más de nuestro querido Tampico Tamaulipas a través de Tampico SMO el canal que los acerca a su querido puerto bueno voy a usar aquí la Rosalio Bustamante para seguirles mostrando más aquí vengo este es el famoso hospital Carlos tan seco de la ciudad de Tampico Tamaulipas y se los vengo mostrando a través de Tampico SMO vean ustedes aquí les voy a hacer un acercamiento hacia allá vean ustedes esto es Tampico Tamaulipas nuestro querido puerto de Tampico aquí vengo aquí vengo amigos suscriptores mostrándoles más de nuestro querido puerto de Tampico buenos días aquí vengo amigos suscriptores mostrándoles más de nuestro querido Tampico Tamaulipas a través de Tampico SMO buenos días Tampico SMO es el único canal que los acerca hasta el último rinconcito de nuestro querido Tampico Tamaulipas y aquí voy a llegando al inste de Tampico Tamaulipas voy a hacer un acercamiento hacia allá para que vean más de la avenida ejército mexicano vean ustedes vean hay muchas tiendas comerciales aquí vean ustedes y se los estoy mostrando a través de Tampico SMO bueno aquí voy a mirar la cámara para este lado para seguir mostrando vean ustedes esta es la avenida ejército mexicano bueno voy a los tan pequeños aquí que quieren mandar saludos quien mandar saludos a ver como se llama usted señor apolinar gonzález ok a quien quiere mandar saludos a todos los compañeros de la 72 ok a su esposa sus hijos a mi esposa mis chavos sobrinos y todas las familias ok quien más quiere mandar saludos ok buenos días buenos días saludos a todos andale a ver pues si hay unas palabras allí para Tampico SMO este es el único canal que acerca a los tan pequeños que se encuentran lejos de aquí los 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 mete aquí a Tampico para que no extrañen a su puerto bendiciones para toda la gente ok que esto se componga bueno ahí se van a ver en Tampico SMO dentro de unas dos horas si quiere apuntar la dirección Tampico SMO si lo tienes ah tu ves el canal ah ok si este este canal a eso se dedica que gente tengo suscriptores que tienen 20 años en Estados Unidos y no vienen por pues no se causas que no no pueden venir a lo mejor y este canal los acerca para que no se sientan lejos bueno tu querías saludar tu el primero ¿cuál es su nombre mi nombre es Alberto Molina ok y aquí quieres mandar saludar pues a toda la banda del otro lado aquí estamos todavía aquí los esperamos con los brazos abiertos cuando pase esta pesadilla aquí los esperamos bueno voy a despedir el video con ustedes ahí para que se vean con esta bonita y bella imagen voy a despedir el video amigos suscriptores espero se suscriban a mi canal un like activen la campanita para cuando yo suba un video le llegue la notificación que hay un nuevo video que dios me lo bendiga hasta la próxima cuídense